¿Qué podría hacer? No, lo acaban de recordar. Se viene el caos. ¿Qué podría hacer? Alguien... Gente. Se viene gente. Es el que más nos queda. Ya en esta casa ha pasado todo. Exacto. Dicen dos eliminados, pero como, ah, bueno, gracias. ¿Qué es eso? Ajá, ajá. ¿Exparticipantes? No. ¿O gente nueva? Yo creo que gente nueva. Ajá. A ver qué es la que hay. A ver qué pitos toca.